Inversiones desde la Nación para impulsar la reactivación económica y la culminación de proyectos estratégicos y de infraestructura vial hacia Buenaventura fueron solicitados por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, durante la sesión del Bloque Regional Pacífico que se llevó a cabo en la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral pacífico colombiano. Excelente, yo creo que tenemos un gran orgullo de tener un presidente del Congreso Vallecaucano, un ministro de Hacienda Vallecaucano y obviamente un bloque parlamentario regional en el que asisten Vallecauca, Nariño y Chocó, estuvo presente el gobernador de Chocó y los representantes de Chocó y de Nariño. Bueno, nuestros proyectos regionales más importantes, Cali-Rumichaca, es un proyecto que vamos a trabajar los cuatro departamentos conjuntamente, obviamente del Valle del Cauca, Nuestro Dragado de Buenaventura, la vía Mula-Lolo-Guerrero y el tren de cercanías, un sueño, que hoy el Cauca pidió que lo prolongáramos hasta ese departamento y vamos a empezar a trabajar en los estudios y diseños a futuro para que ya no sea solo Cali-Jamundí, sino que nos extendamos hacia ese importante departamento. Fue muy importante, el ministro se lleva nuestras inquietudes, dos éxitos tempranos de este gobierno nacional, son dos proyectos que están listos, que es Mula-Lolo-Guerrero y el Dragado de Buenaventura. Dos proyectos que no son del Valle del Cauca, son de la nación. Si no dragamos el puerto de Buenaventura a 16 metros, cada día vamos a perder más competitividad con Pozorga de Ecuador. Por su parte, el ministro de Hacienda expresó que en la agenda del gobierno nacional le dará prioridad a los proyectos del litoral pacífico.